Muy buenas a todos chicos y chicas, más que Gameru nos habla y estamos aquí otra vez con The Last of Us Left Behind O sea, el DLC de The Last of Us ¿Es un dinosaurio? Sí, un dinosaurio Sigue pensando que sí Vamos a explorar todo por aquí un poquito Intentando recoger todo lo que hay, que no hay nada, pero bueno, hay que mirarlo siempre Y si hay algo y me lo he olvidado, pues me lo decís y fuera Que no pasa nada O sea, que yo lo prefiero ¿Sigues ahorrando para ese viaje? Cada centavo ¿Y tú? Cada centavo ¿Ahorrar para qué? ¿Ahorrar para qué? Si estáis en un mundo post-apocalíptico ¿Qué cojones me estás contando? ¿Dinero en un apocalipsis? ¿Pero qué es esto, tío? El dinero es ahora en el mundo real No en un mundo apocalíptico No sé si lo sabéis, eh Pues la verdad es que parece ser que por aquí no hay ningún Objeto Objeto Parece, eh No digo que no lo haya Pero no hay por aquí No hay nada por ahí No hay nada tampoco por aquí No podemos tirarnos ¿Por qué no podemos tirarnos? ¿Por qué? Yo quiero tirarme para ahí No, yo no sé cómo pasó Pues nada Parece ser que por aquí no hay mucha cosa Por no decir que no hay nada Eh, hey, esto me parece más Me parece un poco útil, eh ¿Qué? ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo Premio ¿Quieres? ¿Qué es eso? Va, aceptar Claro Ojo, no es cerveza Por favor A ver, que tenéis 14 años ¿Qué hacéis ahí? Bueno Básicamente como Te lo dije Por ti, Winston Básicamente pues lo que hacen Muchos niños de hoy en día Sinceramente A ver, no pretendo meterme con ellos Pero Es la realidad ¿Qué la ha pasado, princesa? Bueno Supongo que cuando Winston murió Se la llevaron Pobre Yegua Andará por ahí muerta de miedo Ah, pobre Yeguita Era muy maja Que no la conozco Pero me da igual Eli si la conoce Y con que la conozca Eli Si ya me cae bien Vale, vamos a ver Yo sinceramente Creo que la mitad de nosotros Estaríamos cagados Sabemos que hay Una especie de zombies Bueno Unos bichos que son Más temibles Que los zombies Yo creo que A un zombie no Si veo un zombie No me acojonaría Tanto Que si veo A un chasqueador Eli Ayúdame a levantarlo Pero bueno Y no sé ni de qué estaba hablando Porque Odio arrastrarme Pienso que nos van a aplastar Bueno, nos van a aplastar Va a ser mejor Va a ser mejor Buscar otro camino A ver, yo también Miro para arriba Es que este juego Está genial Con respeto A la gente Que le gusta GTA V Yo creo que Este juego Es mejor que GTA V Aunque sea lineal La historia Pero la historia Es mucho mejor Que la de GTA V Y que la de cualquier GTA Sinceramente Que ojo Vuelvo a decir No digo que Que la de GTA Sea mala Pero Me gusta muchísimo más La historia de esto De las cofas Venga Eli Venga Riley Eli y Riley Rima y todo No me ayudas a subir Total ¿Para qué? Mira Oh Como molo Andando para atrás Que mierdas Hija puta Me ha pegado hasta a mi El susto Como demonios Hemos encontrado Este lugar Vamos Tengo la máscara ideal Para ti Riley Perfecto Vamos a ver Esta parece ser una tienda de Halloween Que ya sabéis que los estadounidenses A Halloween Se lo toman a lo grande Mira Eso es una especie De hombre lobo Póntela ¿Qué es la tienda? ¿Qué es la tienda? Ja ja Si Muy chunga Gruñe Eli ¿En serio? Gruñe cojones ¡Venga! 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 De cuenta que viene un infectado Jejeje Eso es Bien Veamos ¿Qué más hay por aquí? Fijo que habrá un infectado O algo por aquí Coño, todas estas cosas Uy, qué guay, ¿eh? ¿La gente compraba estas cosas? Parece ser que sí No lo entiendo Esta es un poco bromista, la Raeli Caray, qué idiota Esas máscaras molan más ¿Qué máscaras? ¿Qué? Los vampiros me molan Los vampiros me molan, pero ¿dónde está Raeli? ¿Te has perdido ya? Soy el conde Drácula, ¿pero dónde cojones está esta cría? ¡Ande, que te den por culo! Yo voy a adivinar esto Pitonisa, pregúntale algo si te atreves Pítonisa, pregúntale algo si te atreves Vale ¿Vamos a morir hoy? ¡Nadie! Ah, ahí está Vaya, Timo Tienes que darle la vuelta, boba Parece muy poco probable ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Vamos a darle otra edad, a ver ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? Eres parte de uno, pero bueno Las posibilidades son mínimas ¡Ja, ja, ja! ¡Me van a salir tetas o qué? ¡Joder! ¡Qué cabrón es la Eli! ¿No se pronuncia? Ah, pues claro que me saldrán Cada día me cae mejor esta tía ¿Eres un caraculo? Tan seguro como que estoy muerto Tan seguro como que estoy muerto Asunto zanjaro Venga, va, otra vez ¿Volveré a conducir un coche? Tío, ¿esto no se acaba nunca o qué? Está en el limbo ¿Entonces hay alguna posibilidad? ¿Recuperaremos nuestras pistolas de agua? Los espíritus asienten con la cabeza ¡Ah! ¿Has oído eso? Que recuperaremos nuestras pistolas Olvídalas, Eli Olvídalas Venga, más Yo quiero más respuestas de la calorea ¿Algún día Riley dejará de jugar al póker como el culo? Las señales no están claras Vaya Aún hay esperanza No Yo me rindo El póker para ti Vale, ya se han acabado Menos mal, ya era hora Ah, Fénix Triple Ah, Fénix Triple Ah, pues me puedo vuestra máscara Que mola más No, la verdad es que no ¿Tú qué crees? Ah, adorable Vaya, muchas gracias Palomita Vaya dos Vale, me aseguro de que no pueda preguntar más cosas Déjame ver ¿Será Eli alguna vez tan divertida como yo? Venga ya, soy unas diez veces más divertida que tú Dice No en esta vida Eh, no lo he dicho yo Fue la calavera pitonisa Vale calavera pitonisa Joder con las crías Me cago en la leche Si no sabes ni lo que significa, anda A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Aquí hay risas con los colegas Vaya Algunos parecen de piedra Como dice Ibai o Moskeimer 2 Que anda que no es pesado Vale Pues nos cambiamos de máscara Otra vez Los zapatos rojos ¿Qué has hecho con ellos? Vaya tuto ¿Qué vamos a hacer? Joder Madre mía, están como dos putas cabras En serio, eh Están para encerrarlas en un manicomio Ah no, que no hay Por aquí ya hemos visto lo que teníamos que ver Así que vamos a salir por la puerta Jaja, que guay Estamos con máscaras Si, somos súper divertidas Ah, tengo una idea ¿Ves esos coches bien? Si El rojo es tuyo El mío el azul Tiramos ladrillos Quien rompa todas las ventanas de su coche Gat ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo Vale La que pierda Venga, va Responde una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? La mía cual era el rojo, ¿no? Vamos a esperar a que tire esta Vale, sí ¿Sí? ¿Te ha gustado? Premio ¡Diana! Vale, pues vamos a romper el puño del coche Vale, ese no es el mío Venga, hay que romper el puñetero coche Antes que Riley Bien ¡Habez! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Mierda! Mira, me ha añadido el pensamiento la Ellie ¡Joder! Venga, venga, ahí, ahí, ahí ¡Ole, ahí! ¡Toma! ¡En to'l cristalaco! ¡Último! ¡Queda uno! Pues voy a ganar yo, Riley, lo siento ¿Cómo se motiva? ¡Reina del ladrillo! ¡Oh, un trofeo! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me atacaste? ¿Ha dicho a Marlene algo a mi madre? Venga, ¿por qué te fuiste? Hay que interrogarla Vale ¿Por qué te fuiste sin avisarme? ¿Dónde está? Estaba en un espacio extraño Pues muy mal Pues muy mal, me lo tendríais que haber dicho Pues ahora te dejo de iluminar ¿No? ¿No? No, es solo que... Vamos... Tienes una sombra más grande que tú Por eso y ya casi estamos Pues no, yo quiero bajar No has respondido a mi pregunta Venga, va Te acompaño... ¡Espera un momento! Por aquí parece ser que no hay nada Parece ser, eh Pero vamos... Vamos a entrar por aquí adentro Porque me apetece ¿Qué haces aquí? Esto me pone los celos de punta ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sí, gemme, por favor Unete a mi canal de Youtube O sea, suscríbete Vale, tienes que ir por ahí, pues yo voy por aquí Porque quiero mirar a ver si hay cositas Por ejemplo esto Nota de advertencia Uh, esto me huele mal, eh Sargento Bank Esta será mi tercera petición de más patrullas en la zona en otras tantas semanas Tras el derrumbamiento de la zona de cuarentena de Hartford La ciudad se ha visto inundada de refugiados Muchos de los cuales llegan a través del centro comercial Ya que allí no hay soldados Esa gente está desesperada y la mayoría de las veces entran en la ciudad infectados Como podrá deducir por mis informes Tuve que neutralizar a tres en estadio Uno a la semana pasada sin ir más lejos Soy consciente de que nuestros recursos son escasos Pero si no obtenemos más seguridad Este centro comercial se verá desbordado en cuestión de... ¡Hostias! 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 No vas a oír ni una puta palabra de esto A sus pies, Sargento Winston Asser A sus pies, Sargento Winston Asser O algo así Algo así se llama, pero no quiero saberlo Hola, mira Un armario ¡Que no hay nada! ¡Que bien! ¡Si! Soy... Cero veces más rico Mira, vamos a seguir a esta Porque si no se va a cabrear Va a despertar su furia... Negra y me va a hacer voodoo Que no hombre tío, eso ha sonido muy racista, eh Que vale Que bueno También hay gente blanca que... Que practica voodoo Pero bueno No lo decía malas Vaya, así que... La ciudad tiene energía Habían bajado los plomos, pues súbelos Solo hay que volver a subir Ah, lo tengo que hacer yo, ¿no? Muy bien Esto no va a funcionar ¡Que guay! ¡Que guay! ¿Que te había dicho? ¡Electricidad! ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Riley! ¡Yo te acompaño! ¿Lista para ver esto? Espera, yo... Sé lo que tratas de hacer Y... Pues yo no sé lo que tratas de hacer Me alegro mucho de que no estés muerta Es decir... Me alegro de que estemos juntas y... No iba en serio Todo lo que dije antes de irme No iba en serio Venga, abrazo de amigas ¡Venga! ¡Que os abracéis, coño! Riley... Eres lo peor No, ha sido... ¡Has empezado todo! Muy mal, ¿eh? Habéis dejado mal ¡Jope! ¿Lista? Ya te digo ¿Estás de broma? Que mierda de esto ¡Pero no me lo quite! Me cago en la hostia puta En lo más emocionante se cambia Cago en Dios ¿Como coño llego ahí arriba? Bueno... Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like favorito Suscribiros Comentad todo lo que queráis Compartid nuestros videos y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales O sea, en Twitter básicamente Y en Miiverse También podéis seguirnos en 3D Juegos Tenéis las... Eh... Las mierdas estas Las... ¡Joder! Las cuentas de usuario de cada sitio En la descripción del canal O sea, del... Vídeo Y hasta otra